¿Qué tal amigos? Mi nombre es Brian y el día de hoy vamos a hacer algo impresionante Vamos a cumplir lo que dijimos que es el reto mochilero Si no sabes que es el reto mochilero te invito a ver el video pasado Lo voy a dejar aquí abajo para que vayas y lo visites y sepas de que se trata esto Para los que ya saben, ya vieron el video anterior Vamos a hacer un viaje fuera de la Ciudad de México con 111... Con 25 centavos o algo así Aquí tenemos todo el dinero Les digo, si quieren ver el otro video para que sepan de donde salió esto Tenemos que repartirlo entre los dos Tenemos una tarjeta del metro, yo creo que lo más correcto sería echarnos un volado por la tarjeta del metro Cada quien tiene un lugar secreto a donde ir Yo no sé a donde va a ir él Ustedes ya saben a donde voy a ir yo por el título del video Ahora vamos a repartir el dinero y vamos a empezar Ahorita acabamos de repartir el dinero, nos echamos un volado por la tarjeta del metro Me gané la tarjeta del metro y tengo mis 111 pesos Ahorita lo que vamos a hacer va a ser comprar unos boletos del metro para irnos, todavía sigo con él Vamos a ir juntos y no sé por qué pero sospecho que el chino ya sabe pues a dónde quiero ir Espero que no me siga, espero que no vayamos a coincidir En serio, les prometo, no quedamos en nada pero él es un... Y siento que probablemente lleguemos al mismo lugar sin querer Pero de todos modos también es rechido pero ojalá y no, ojalá y no Bueno ya pasamos, ya le puse 5 pesos a la tarjeta y afortunadamente traía 3 pesos Como nos habían prometido así que ya me ahorré 3 pesos por haberme ganado la tarjeta Eso es una buena noticia ¿Me estás siguiendo? Ahorita estamos en Bellazarte Es cierto, me estoy siguiendo Pues que casualmente resulta que vamos a ir al mismo lugar O sea, no vamos a ir exactamente al mismo lugar Yo quedé de ir a Villa del Carbón desde un principio Y lo peor es que yo también iba a hacer... bueno yo era una ruta Iba a llegar a Villa del Carbón y de ahí me voy a pasar a presa a Taxi May Así que no lo tomen a mal, en serio no era planeado Él me acaba de decir que quería ir a ese lugar No confiemme las cosas, fue porque quería arruinarle el día y supuse que iba a ir a Villa del Carbón Pero ahorita llegamos a Toreo y lo que tenemos que hacer para llegar a Villa del Carbón es tomar un camión Bueno ahorita les vamos a decir en qué letra Que cobra aproximadamente 30 pesos por persona Pero pues vamos a darle, miren lo que me pasó, me mojó un poquito Se ve muy mal Pero ya ni modo Ahorita estamos en una plaza y por aquí es por donde tienen que ir Buscamos los camiones que llaman caballos Y ahorita llegas a estos pesos en el baño Que está aquí Y está barato 2 pesos Se los recomiendo si tienen ganas de ir antes de abordar Porque afuera está un poco más caro Y vamos a buscar el camión en la letra T Bueno miren aquí es donde tienen que tomar el camión Es un caballo, es de 21 y pregúntenle si va a Villa del Carbón y ya lo toman Bueno pues ya estamos en el camión, nos cubrió 30 pesos Seguramente son 30 pesos de regreso Ya llegamos aquí a Villa del Carbón Hicimos aproximadamente unas 2 horas Desde allá del metro Toreo Ya empezamos a ver acá que es un pueblo mágico Allá hay un enorme tractor Ya vamos hacia el centro Que la verdad es un pueblo pequeño Si no han visto el video pues visitarlo vine en una ocasión pasada Ahorita vamos a pasar aquí a la iglesia de Villa del Carbón La vez pasada no pudimos entrar porque estaba cerrado Vamos a quitarnos la gorrita Y vamos a ver Mi más sincera recomendación si están en este pueblo Es que vengan a comer Vengan con un buen dinero para echarse una trucha Echarse unos tacos de barbacoa En sábado o domingo Y también los atractivos principales son las presas que están cerca Si vienen en auto Seguramente será fácil Están aproximadamente a que será unos 20 kilómetros La presa del Llano está un poco más cerca La presa de Tachimay está un poco más lejos Está un poco más alejada Pero vale la pena Ahorita vamos a ver si podemos llegar en transporte público Porque pues tenemos que cumplir con el rato Tenemos que mantener nuestro presupuesto intacto Y tengo ganas de nadar Ahorita yo creo que lo más conveniente sería irnos directamente a la presa Y a lo mejor regresar un poco más al rato Para que podamos tener tiempo en la presa Podemos nadar un rato antes de que llueva Porque el clima está un poco feo Ya preguntamos cómo llegar Vamos a tomar una combi que nos deja directo en la presa Tachimay Me parece que cobra aproximadamente 15 pesos Y pues vamos para allá Está bastante bien Está muy cerca de aquí Les recomiendo tomar esa combi Porque es bajo presupuesto Y vamos a empezar con un día de campo que tengo preparado Amigos, adivinen qué Al fin de cuentas la combi se tardó un poco en pasar Y decidimos tomar otro transporte Que es mucho mejor Creo que es un poco más cómodo que una combi, ¿no? ¿Quién sabe? De cierta manera ¿Quién sabe? De cierta manera Es un taxi colectivo Que nos cubrió 17 pesos para llegar hasta acá Yo creo que sí es más rápido No hace tantas paradas Lo único malo es que atrás van tres personas Y en el asiento de adelante van dos personas Lo más conveniente es que te vayas al asiento de atrás El de adelante la pasa mal Me tocó adelante Pero pues ahorita llegamos a la presa Y a ver qué pasa, ¿no? Miren, ahorita estamos aquí Lo que se podría decir que es como el puerto de lancha Y no pensamos tomar una lancha Porque no tenemos presupuesto para eso Pero vean, pueden tomar una lancha Por allá está el pico de una iglesia Que pues está sumergido Ojo de esta presa De hecho se supone que este es un pueblo sumergido Es algo muy peculiar Y es la presa más grande de la zona, de hecho Está muy, muy, muy grande El paisaje está así como súper bonito ¿No? ¿Tú cómo ves el paisaje? Está bastante chido La vista, bien nomás Así que ahorita vamos a buscar algún lugar Una orilla para hacer nuestro picnic A las afueras Y miren qué hermosa vista tengo alrededor de mí Está súper solo Es un pequeño camino Nos alejamos de donde están las lanchas Y todo eso Porque pues queremos hacer picnic, ¿no? Sí Acá todo chido Todo relajado Está fresco Pero sí está haciendo bastante calor Donde ya empieza a haber menos árboles ¿Ustedes creen que realmente estamos aprovechando bien el dinero? ¿La neta o no? ¿La neta comenten si dicen Ah, yo llegaría más lejos O no, pues la neta sí se rifaron Y son bien chidos Y así Pero creo que sí nos estamos Pues estamos aprovechando bien el viaje Ya estamos a varios kilómetros de distancia De la ciudad de México Creo que es un buen atractivo Porque hay agua Habría comida Si tuviéramos dinero para comprar comida Wow, vean este hermoso paisaje ¿Qué es eso? ¿Súbate a comprar? ¡David Hasselhoff! Vean dónde estamos ya Díganme si esto no es un paraíso Llegar aquí por 52 pesos ¿No es algo increíble? 52 pesos con los que nos podríamos comprar ¿Qué serán? Unos marvoros rojos Dos cocas grandes Dos papas en el oxo ¿No? Dos paquetes de galletas Y podemos llegar aquí con ese dinero Y pues obviamente también al regreso ¿No? Pero ya saben que vamos a gastar En total 100 pesos con 11 pesos Y vean Ya ahorita vamos a hacer aquí Nuestro pequeño día de campo Para que nos crean Que en serio No hemos comido Un mantel hermoso de mosaicos Y vamos a sacar Nuestra bella agua Si recuerdan Este lo conseguimos en el FIG Traigo un poco de guisado De mi mami Que me lo robé del refrigerador Es arroz con costillitas Un bolillo Una torta De pierna Del chino Traigo una lata de atún Porque un mochilero siempre tiene que tener Una lata de atún en su mochila Por cualquier cosa Una paleta de sandía Y una naranja Porque debemos ser muy saludables Vamos a disfrutar de este Hermoso reto La verdad creo que le estamos pasando mejor De lo que pensábamos ¿No? Si Mira mis pies Están felices Vamos a descansar un rato Y neta Aquí vale la pena Incluso si no quieren Venir a la lancha Llegan aquí Se meten a nadar Ahorita nos vamos a meter a nadar No me importa Nos vamos a meter un poquito A mojarnos A refrescarnos Está muy bueno Yo creo que yo ahorita Si me voy a meter un poquito Porque si me hace falta Nadar un poquito Pero pues con la debida precaución Está muy rico el agua Está súper templada Se pueden meter a nadar Súper rico Yo estoy ahorita acostando Tenido aquí en el agua No está profundo a la orilla Y está súper bien Hace mucho que no metí al agua Estoy feliz Acabamos de salir de nadar Y la verdad El agua está increíble Está bajita Pero pues puedes sentarte Puedes nadar un rato La neta Se siente tranquilizante No hay nada de ruido Está súper súper bien Yo creo que en fin de semana Está más lleno Pero pues entre semana También está muy chido Si lo que buscas es tranquilidad Ahorita solo se escuchan Unos cuantos perros ladrando Naturaleza Es parte de la naturaleza Pero esto no es todo Todavía nos falta ir a un lugar Que se va a poner muy bueno Y pues este lugar Es el final del video Así que suscríbete Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.